Tenía algo como unas líneas oscuras, digamos desde la parte de la punta tenía como unas líneas así trazadas pero era largo en forma de un lapicero, parecía un lapicero inmenso, gigante, suspendido en el aire Anthony Choi está en Capital con Viaje a Otra Dimensión Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches Doctor Ángel Choi, ¿cómo está? Buenas noches Buenas noches Este asunto es de un, algo así como una nave definitivamente que vimos, pero no estaba yo, éramos varios, éramos como 8 de mis amigos cuando él tenía más o menos 8 años, era el año 74 acá en San Isidro hay una huaca que se llama la huaca Santa Cruz y estábamos jugando, eran las 2 de la tarde, más o menos un día domingo, me acuerdo y estábamos pues subiendo la huaca, bajando la huaca, había un jardín grande y de un momento u otro estaba despejado, había mucho sol, vimos como un lapicero suspendido en el aire, era inmenso de color plateado, no solamente lo vi porque yo lo vi varios de mis amigos y en eso, oye mira lo que hay ahí, entonces todos volteamos la mirada hacia arriba y estaba suspendido, era inmenso y sobre la huaca, sobre la huaca Santa Cruz, en esa misma dirección, la parte alta, estaría más o menos a 500 metros de altura si no es un poco más de 600, no calculo bien, pero era inmenso y estaba girando sobre su mismo eje entonces nos quedamos mirando todos, y habría estado algo de más o menos 10 segundos y en forma vertical de un momento u otro se fue para arriba se quedó chiquito y ahí desapareció ahora, somos más de 8 los que los vimos, y me acuerdo que una vez mi hermano también llamó a Cato Lama pero no lo explicó bien, pero yo fui uno de los testigos de ver ese objeto suspendido en el aire porque tenía una forma de un lapicero plateado, pero tenía una punta y giraba su eje, eso fue totalmente cierto y lo vimos varios, éramos 8 lo que había estado suspendido más o menos habría sido 10 segundos, 12 segundos pero muy bonito el objeto, o sea, yo definitivamente era una nave, ¿no? o era un lapicero y parecía una forma de lapicero gigante, plateado pero muy bonito, muy bonito, y con el río del sol estaba ahí suspendido sobre la dirección de la huaca Santa Cruz y después desapareció, había estado 12 segundos, 10 segundos más o menos pero hasta ahora lo tengo muy claro, ¿no? o sea, yo sí creo en eso, en, digamos, en los objetos, ¿no? claro, ahora, Antonio, ¿esto en qué año fue, me dices? eso fue el año 1974, más o menos ok, eran 8 niños, ¿cuántos años tendrían en esa época? teníamos 8 años, todos estábamos, yo estaba 8, 7 años estábamos jugando en la parte bajo de la huaca pero lo vimos claramente, éramos 8 testigos o sea, no, digamos, lo vimos varios, ¿no? y hasta ahora nos acordamos ¿qué hora eran, Antonio? ¿qué hora eran? 2 de la tarde, más o menos ah, 2 de la tarde sí, estaba despejado ok, muy bien y como le digo, este, lo vimos suspendido en el aire inmenso, era muy grande yo calculo tendría 400 metros, por lo menos, era inmenso wow era inmenso, inmenso, era inmenso para el tamaño de nosotros, o sea, como la distancia que estaba pero he visto, tenía algo como unas líneas oscuras digamos, desde la parte, digamos, desde la punta tenía como unas líneas así trazadas pero era largo, en forma de un lapicero parecía un lapicero inmenso, gigante suspendido en el aire y en realidad, no, no, o sea, supongo ya ha sido, pues, este, un objeto una nave nodriza perdón una nave nodriza lo vimos, hemos sido 8, no sé y lo hemos visto ahí claro, ahora Antonio, te explico hay varias formas que los testigos del mundial han constatado la presencia de un ovni la forma, sobre todo la forma discoidal, que es la clásica mucha gente ha visto tipo disco tipo discoidal la forma esférica, como si fuera una esfera una bola, digamos, ¿no? y la forma de puro puro cigarro bueno, tú lo ejemplificas como un lapicero plateado ¿no es cierto? claro, efectivamente, inmenso era muy grande tendría, como digo, 400 metros no tendría menos era, parecía un avión sin alas pero de forma plateada pero no tenía alas estaba suspendido en el aire, ¿no? pero mira, para que te des una idea el avión más grande ha estado puede ser un Hércules puede ser un Antonov ¿no es cierto? tiene más o menos un fuselaje de 70, 80 metros que es una cosa gigantesca 70, 80 metros y tú me hablas de 400 mucho más grande y ahí te imaginas y sin de posibilidad de que suspenden el aire ¿no? o sea, no tenía alas no tores no tenía toberas no tenía y yo soy un testigo somos ocho más o menos éramos ocho y lo que nos llamó la atención fue que de una manera de un momento a otro de una manera vertical se fue de una manera vertical para arriba y se quedó suspendido ya más chico se veía el brillo plateado y luego desapareció y todos salimos corriendo porque nos quedamos sorprendidos hasta ahora lo que se vio o sea, hemos sido ocho no hemos sido solamente y mi hermano también estaba ahí y yo recuerdo que una vez mi hermano llamó no lo explicó bien pero yo soy testigo que lo vi y lo vieron varios de mis amigos muy bien muy bien Antonio mira, te quiero comentar algo así rapidito una cosa parecida a lo que tú viste yo hice una investigación más o menos en el año 90 y tantos en los 90 en Chimbote había una una bolichera que traía pescado anchoveta una bolichera pesca artesanal venía había unos 7, 8 pues marineros ahí ¿no? iban regresando pescadores digo yo pescadores y de repente ven a lo lejos como un lomo como un lomo y dicen ¿eso qué es? una ballena y eso es todo se quedan mirando y era de día también de repente este lomo empezó a alzarse y no era un lomo era una especie de lapicero o tubo gigantesco de color plateado que se presentó frente a él y entonces ya eso no era pues una ballena era un tubo que se empezó a alzarse y de repente empezó a alzarse rebatando el agua por ambos lados y era una cosa gigantesca gigantesca esto ocurrió en Chimbote frente a Chimbote en el mar pasando Isla Blanca y la descripción que me decían era exactamente como lo que tú dices Antonio una forma así como un lapicero como un tubo como un cigarro digamos metal enorme enorme ¿no? y de repente hizo los dos clásicos movimientos que hacen los omnis un movimiento corto hacia arriba hacia arriba y luego sale disparado en posición vertical o oblicua o sea te digo hay antecedentes de lo que tú has visto Antonio en la Huaca Santa Cruz en Miraflores por otras personas en este caso saliendo del mar gracias Antonio gracias por compartir tu experiencia tan tan interesante y esto toda esta información va a la de viaje a otra dimensión una data que tiene 12 años 12 años de datos que nos dan los más de 17 mil llamadas telefónicas que hemos recibido ¿no? muy bien Anthony Choi está en Capital con viaje a otra dimensión